Como parte del plan de desarrollo del 2018 presentado por ProNicaragua, la agencia de inversión y exportación de esta nación centroamericana también figura la posibilidad de potenciar el sector de servicio en esta nación centroamericana. También se desarrollarán esfuerzos para impulsar la inversión en zonas francas del país, especialmente en aquellas zonas como el Caribe de Nicaragua, que tiene un alto potencial sin explotar en el agro, agroindustria y la diversificación de las exportaciones en este sector. Para el director ejecutivo de ProNicaragua, Carlos Arrug, otro de los objetivos es promover el desarrollo de proyectos de infraestructura bajo la ley de asociaciones públicas y privadas. Continuará realizando esfuerzos de promoción de inversiones de mayor valor agregado en los distintos sectores que forman parte de los ejes y prioridades del año 2018. Entre ellos encontramos el sector de la agroindustria y forestal, manufactura, tercerización de servicios, infraestructura, turismo, energía y minas, con el objetivo de continuar dinamizando la economía y las exportaciones del país. En este 2018, el gobierno nicaragüense también buscará promover las inversiones en zonas costeras y oportunidades para transformar el limítrofe Golfo de Fonseca en una zona de paz y desarrollo sostenible. Recordemos que según datos divulgados por el Banco Central de Nicaragua, la economía de esta nación centroamericana experimentará un crecimiento de 5% en el 2018. ¡Gracias! 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 Gracias.